Música 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 Sigue Bailando Bailando Cosando Peleando Peleando May sleep Música Esa T monk Y arriba Los bailadores En esta noche Esa t strange Esa t Humans Que ya está Bailando Bien chicos Mi bonito Felicidades A todos los Bailadores Que ya están Sacando brillo A la pista Vamos seguimos 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 Bailando Las manos Arriba 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 Nada más, seguimos, 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 bailando, gozando, peleando el ser Ah, caravitos peyeros, caminando nena, pasando nalenas, se bañan a la playa, pasando marinas Caminando nena, pasando parados, amanecen nalenas Ah, caravitos peyeros, caminando nena, pasando nalenas, se bañan a la playa, pasando marinas Caminando nena, pasando parados, amanecen nalenas Ah, caravitos peyeros, caminando nena, pasando marinas Ah, caravitos peyeros, caminando nena, pasando barados, amanecen nalenas Ah, caravitos peyeros, caminando nena, pasando nalenas, se bañan a la playa, pasando marinas Caminando nena, pasando parados, amanecen nalenas Ah, caravitos peyeros, caminando nena, pasando barados, amanecen nalenas Ah, caravitos peyeros, caminando nena, pasando parados, amanecen nalenas Así, 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 así ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Aquí hay un paro bailadores! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! Así, 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 así. Así, 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 así. Así, 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 así. Así, así. Así, así.